¿El precio del cobre de aquí a unos dos años más? A ver, hay un banco suizo muy importante que proyectó que el precio del cobre podía llegar a un dólar y medio. Después un banco americano de inversiones proyectó un precio de dos dólares. Entonces, el mercado, los análisis del mercado dicen un precio a la baja. Por eso me extraña muchísimo que el Ministerio de Hacienda se preste para una proyección de dos dólares y noventa y ocho. ¿O no lo puede corregir todavía? Y el presupuesto ya está presentado. Sí, estamos en la fecha. Claro, ojalá es que la Cámara de Diputados o el Senado se den cuenta de que eso no es una proyección sustentable. Acá hay que ser realistas porque finalmente, claro, se puede disparar el gasto público. Si es que el cobre llega a un dólar y medio, realmente puede ser muy difícil manejarlo. Claro, porque finalmente va a tener que entrar en grandes deudas. Preferible apretarse el cinturón hoy y decir, la realidad, ¿sabes qué? El precio del cobre va a estar en dos dólares tres, más realista. Y después, si es que sube el precio, bueno, tenemos un poco más de holgura. Es un tema muy importante a manejar. Gino, quiero preguntarte ahora por el precio del dólar, que era otra de las noticias que estamos viendo permanentemente, que se pegó un salto importante. Entonces, quería aterrizar el tema del dólar. Cuando el dólar está ahí, al borde de los 700 pesos, ¿qué significa para las cosas que nosotros compramos habitualmente? Para nuestro gasto, y no me refiero a grandes cosas como auto, que también puede ser, pero para la comida, para el tema del bolsillo diario o mensual. A ver, es súper simple. El dólar en mayo del 2013 estaba en 470 pesos, para contextualizar. Hoy en día está casi en 700 pesos, 690. ¿Qué sucede? Con esta alza de 50%, todos los productos importados aumentan de valor. Dentro de los cuales está el petróleo. Este, al aumentar de valor, ¿qué sucede? Que finalmente, todo eso aumenta los precios. Al aumentar los precios, se genera inflación. Aumenta la inflación, que ha estado más de 18 meses, sobre el 4%, y a ti te suben el dividendo. Todos los meses, la gente sabe en sus casas que si alguien pagaba 300 mil pesos, fácilmente después de un año está pagando 315 mil pesos. Entonces, esto ha sido muy destructivo para el bolsillo de los chilenos, y en especial de la gente más humilde, la gente de bajos ingresos, porque le afecta mucho más esta alza de la inflación, en especial la canasta de los alimentos. Exacto, bueno, ahí se nota. Yo creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero es bien notorio, como uno nota en los precios de lo que se compra para comer, toda la semana, como el precio va siempre al alza. Ahora, ¿por qué hay discursos que desentonan de alguna manera esto? Y te lo pongo así. Cuando el dólar está muy bajo, uno escucha a todos los exportadores, porque Chile exporta, que dicen, no, con este precio del dólar, esto es terrible, vamos a tener que cortar empleos, esto es una tragedia. Ahora, me imagino que cuando el precio del dólar sube, para ellos es buena noticia, y eso significa que van a ser sectores robustos, con harto empleo, o no, porque ahora escuchamos que el precio está tan alto, y también es una mala noticia, entonces, ¿cómo situamos esos discursos tan encontrados? A ver, acá hay que sacarse un tema. El dólar a 700, hace 10 años atrás, era muy buena noticia, porque relativamente, tú podías competir, tenías el tipo de cambio real, muy favorable para el exportador. Pero ahora, el mismo precio a 700, como todas las monedas de los mercados emergentes están muy depreciadas, no es llegar y competir, estás quedando fuera de mercado. Entonces, es una situación compleja. Es muy compleja entenderte, digo. Sí, pero mira, a ver, expliquemos, ¿qué pasa? Estados Unidos tiene las tasas de interés bajas, debería subir, todos esperan que las suban. Si Estados Unidos sube las tasas de interés, ¿qué es lo que sucede? Que hay un problema de deuda global. Los gobiernos de los países desarrollados se sobreendeudaron. Japón está endeudado en un 400%, Holanda está endeudado en un 330% del PIB. Es decir, no es solo Grecia, esto no lo dicen tampoco. Los principales países, es decir, Estados Unidos está endeudado en un 230%, China en un 220%, Alemania, Alemania con toda la responsabilidad de los alemanes, están endeudados en un 180% del PIB. Entonces, la situación de deuda es muy compleja. ¿Qué pasa si te sube la tasa de interés? Esa deuda va a ser muy difícil de ser pagada y se puede generar una crisis de deuda. Entonces, si sube la tasa, se genera una crisis de deuda. Si baja la tasa, como ya está muy baja, destruye los sistemas de ahorro, es decir, los sistemas de pensiones, porque bajarían muy fuerte las pensiones en todos los países del mundo. Entonces, Estados Unidos está entre la espada y la pared. Pero, si llega a subir las tasas, claro, va a generar que el tipo de cambio pueda llegar en Chile a 750% o quizás más.